En las 4 y media de la mañana, pues ha sido así todo el día. Puedo preparar la oreca de hoy. Mi marido, Juan Calixto, 6 y media, ella se majo mapo. Pues ya pues estamos a ser pa' o se bebe, ya pues vamos a desayunar, pues el acaso le hay calmante, humilla completo. Pues ya en el Puruma, no sé, ya ya hoy os íbamos. Hace un año que nos mudamos a nuestro Tbebelo. Estamos todavía progresando de a poco. Ya tenemos nuestra casita propia y ahora de a poco vamos a levantarnos de material especial, una pieza y una cocina. Más una pieza para Alan. Sobre el Tbebelo Sí, el Tbebelo Después yo nací en Alán. A lo menos yo nací en la familia. Alán yo nací en el prematuro. Un mes en la incubadora. 15 días yo nací en el hospital. Me fui para la doctora y me fui normal. Yo fui a consultar a los neurólogos. A los neurólogos, me fui a consultar a los estudios. Porque hay problemas. No me fui a consultar. De la simple vista, no me fui a consultar. ¿Por qué? Yo no me fui a consultar. Yo no fui a consultar. Me fui a consultar. Porque... Más de 4 o 5 meses me fui a consultar. No me fui a consultar. No me fui a consultar. Pesco me. Es decir, es decir, adivinamos el caso de las gotitas. Nosotros tratamos de hacer esto. Nosotros nos ayudamos a hacer esto. Nosotros nos ayudamos a hacer esto. Nosotros nos ayudamos a hacer esto. Nos ayudamos a hacer tratamientos. Nos ayudamos a pagar dos pasajes colectivos y de vuelta. Son cuatro pasajes, dos veces, tres veces a la semana. En la Teletón, en la Teletón, no hay nada que ver. Porque hay la posibilidad de hacer esto. Pero la situación económica es la que hay por ambos. Porque la gente se ha hecho esto. En la Teletón, en la Teletón, no hay nada que ver. gracias a dios de suerte no lo paga la consulta a casi cada 15 lector de consultas a pez la poja o me y yo guato lo paga llegué ahí pero pon la receta y es jota donde oye ahí en juana consulta llega solo receta retirada donde es para llegar aquí la verdad que no la pensé la mía la coa baje corto y tajajan lana amécter y viaja está hacemos ahí la teletompe anaymoa y curico la puente de ellos cuántas ha con la centro de rehabilitación a oye por un guay la palabra inicial los A lo mejor nos llamamos un burlado, pero a lo mejor nos ayudamos. Un paso, y mi mamá ya no le dio como a él. Un pequeño beneficio de la zona. El departamento es alto para la nave. Lo que hacemos es la segunda casa. La familia tiene razón de vivir. Gracias por ver el video.